¿Tenemos gente de Chiclayo, sí o no? ¿Dónde está la gente chiclayana? ¡Yuna! Esta creación, como está el anillo, del compositor del pueblo para los pueblos Para ti, Miguelito, para ti, Stripacer, escucha Ahí, compadre, Eber López, Stripacer Ahí, compadre, Miguelito, para la Chiclayo ¡Chempeonamani Music! ¡Glubo! Mi compadre, Stripacer, cabrero ¡Yo! ¡Sí! ¡Esa, ensa, ensa! ¡Esa, caramaki, marítimas y producciones! Guillermo Chávez Hostel América Tenería Y como dicen todo el mundo Sirve este cheno, toma, toma Sirve este cheno, toma, toma Sirve este cheno, toma, toma Con cerveza, con chelita Los cantamos y dice pa' arriba toditos He decidido olvidarme de ti, he decidido arrancarte de mi ser Es que acepté que ya no eras para mi, por eso mejor me alejo de una vez Sé que es difícil porque duele el corazón, pero más difícil es soportar tu depresión Sé que es difícil porque duele el corazón, mil veces la maniñe que sentí tu depresión Siente en mi corazón, en Barcelona, a Rodrigo Mare Oye Coco, como te extraño mi hermano, para Andrés Lo cantamos y dices, vas a cortarte fuerte Vas a llorar y vas a llorar Vas a acordarte de mi un día, cuando te hagan lo que beses de mí Vas a llorar en la diversa sangre, esa será mi venganza de amor El que no levanta la mano es un cachudo La derecha sí, voy a machi que te rasen como Eres humano Algo día yo voy a reaccionar Algo día te veré sufrir Algo día Y ese día será mi venganza de amor Hace la mano, con las palmas arriba Hace la mano, palmas arriba, palmas sonando Suena, suena, suena Para la señora María Y para mis hijos, para mi Ale ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la boquilla? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Tomás, arriba la boquilla A ver mi compadre Alex A ver Raúl A ver mi compadre Alex A ver mi compadre He decidido olvidarme de ti He decidido arrancarte de mi ser Es que hace de que ya no eras por fin Por eso mejor me alejo de una vez Sé que es difícil porque duele el corazón Pero más difícil soportarte Menos gachos Sé que es difícil porque duele el corazón Dime, me senta por ella que sentí tu depresión Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que beses de mí un día Cuando te hagan lo que beses de mí Así como tú beses de llorar Esa será mi mensaje en mi amor Vas a llorar 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 ¡Safiro sensual!